Yo digo dos patrias, dos patrias tengo yo Cuba y La Rocha Después su viento queda en la cara La vida brisa y el arroba andando Tengo calma marica La vida Violeta espejo Mi canto te ha grabado Tengo a borrilla y un silencio Que le quedas paridad Paridad Cuando se estruja mi alma Daño la palma y un padre Y con movida en sus raíces altas Volcando al arco al sueño del café Quise esconder mi alma Quise esconder mi alma Quise esconder mi alma Quise esconder mi alma Pero se me ve Ahora ya no hay misterio Ahora ya no hay misterio Ahora ya no hay misterio Se me fue Y se esconder mi alma Quise 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 esconder mi alma Abrazo y muerto Y que te enrolla Y que te enrolla Abre su fosa Quise esconder mi alma Y se fosa Es una deuda Invalidad 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 el universo es lo que siento casi una buena tráctica tráctica segunda patria a la noche cerro con trancho el sueño aquel puso su oscuridad en la palabra pero ha sido una roja de beber y se esconde en mi alma y se esconde en mi alma y se esconde en mi alma pero se me ve ahora ya no hay misterio ahora ya no hay misterio ahora ya el misterio se me due quizás que mi alma pero se me ve ahora ya no hay misterio no hay misterio se me due quizás que mi alma no hay misterio no hay misterio no hay misterio no hay misterio si no te he si no te he no hay misterio si no te he 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 no te he no hay misterio si no te he si no te he si no te he